Hola, ¿qué tal? Pues espera, espera, que supe hacer cosas interesantes aquí. Puedo poner tu nombre y el mío, o sea que preséntate tú primero. Vale, pues hola, yo soy Paula, me encontráis en Ravelry como PaulaMV, en Instagram como Tres Pompones y tengo un blog que se llama TresPompones.com y puse en la pantalla, tú no lo ves, pero puse Tres Pompones en la pantalla. Vale, ahora el mío soy Belén, de Tejer en Inglés y me encontráis en Instagram o Ravelry como Tejer en Inglés y también tengo una página web que se llama Tejer en Inglés.es. Y ahora quito los nombres, ya está, bien, lo tengo todo controlado. Qué contenta está la tía. Te ilumina la cara como, guau, mira lo que he hecho. Tuve poner un nombre, yo ayer toda la tarde mirando cómo se maneja esto. Vamos a hacer, y tú no lo ves, pero tengo los logos puestos arriba en la esquina. Las cosas con las que se entretiene una. Por si nadie vio el anterior, explicar que hemos hecho un vídeo como este, Paula y yo hablando, y está en el canal de YouTube de Paula. O sea, que si buscáis Tres Pompones en YouTube, lo encontraréis ahí. Y este, ¿lo ponemos en mi canal? O sea que sí, pero que sepáis que hay uno anterior, este es el segundo que hacemos. Hoy es día 27 de marzo. ¿Qué más da? ¿Qué día? ¿Viernes, creo? Hoy es viernes, eso sí. ¿Y cómo estás, Paula? Cuéntame. Pues bien, bien, lo llevamos con bastante dignidad. Nosotros llevamos ya, este es el decimoquinto día de... ¿Ya? Sí. ¿Llevan dos semanas? Sí. Sí, los niños ya es el, o sea, hace dos semanas, el viernes ya no fueron a clase. Y que de todas maneras, en diferentes puntos de España es diferente. Ah, sí, no lo sabía. Porque en Madrid cerraron antes, porque fue donde hubo el primer brote. Aquí en Cataluña cerramos después, porque fue donde hubo el segundo brote grande. De hecho, Cataluña y Madrid siguen siendo las dos comunidades como más afectadas. Sí. Y después ya sigue el gobierno decreto. Entonces, hay sitios que sí que han cerrado todos al mismo tiempo con el estado de alarma, pero otros ya habíamos cerrado antes. Sí, sí, sí. Nosotros sí, los niños llevan 15 días sin ir a cole y llevamos 15 días más o menos de encierro. De hecho... La gente, Paula, que estás en Sabadell, ¿no? Es de Sabadell, sí. 15 kilómetros de Barcelona. Sí. Y nada, y bueno, bien, bien, no... La verdad es que cuando los niños, cuando los niños los sacaron de la escuela, pues empezó, empezamos a hacer cosas más o menos de confinamiento. Todavía no había como confinamiento obligatorio, pero empezamos a hacer cosas. Sí. Como que no se podía salir mucho, pero por ejemplo, el primer día de confinamiento, mis hijos sí que bajaron al patio. Sí. Ahora ya no bajan. Es porque no se entendía también, no sé, allí, pero aquí, yo estoy en Oxford, en Inglaterra, y como que no está claro el todo. Y el primer día, cuando nosotros ya estábamos en plan confinamiento, las madres de las amigas de mi hija hablando de se podrían juntar, podrían ir al parque, podríamos hacer un picnic todos juntos, manteniendo la distancia, y yo pensando... Y ahora ya lo dejaron muy claro. Este lunes fue... Es difícil acordarse, es difícil acordarse de la secuencia de eventos y en qué momento empezó a ser como más, a ver más concienciación. Aquí llevamos cinco días solamente de lo que es en plan, no salgas, a no ser que sea necesario. Y aquí las reglas un poco menos estrictas que en España, en que puede salir para las compras, como allí, para el trabajo, si es trabajo que no puedas hacer desde casa, y con eso hubo mucha confusión sobre qué significa solamente trabajos esenciales o se habla mucho ahora con la gente que está en los sitios de construcción. En Escocia, por ejemplo, no dejan... Cerraron las compañías de construcción, a no ser que sea algo esencial, mientras que aquí siguen. Y entonces las imágenes en el metro de Londres serán ridículas, la cantidad de gente... En fin, pero de estar todos en casa y salir... Ah, y la otra cosa que nos dejan hacer, importante, nos dejan salir a hacer ejercicio una vez al día. Correr, caminar, lo que sea. Yo creo que eso depende un poco de cómo es la configuración del país. O sea, al final yo creo que en Reino Unido el tema es que tenéis parques enormes, vivís en casas... Claro, aquí, cuando la gente sale a hacer ejercicio, se encuentra. Sí, aquí es diferente. Yo salí el otro día a dar un paseo, como en plan... Igual no vamos a poder hacerlo muy a menudo. Y salí y no me encontré con absolutamente nadie. O sea, caminando por una carretera aquí al lado de mi casa fui hasta un parque que hay muy grande, por el que caminamos tú y yo de camino a Oxford, ¿te acuerdas? Y no llegué ni a cinco metros de distancia de la persona más cercana. Había muy poca gente y todo el mundo, eso sí, manteniendo las distancias. Entonces, a ver, la idea de que no salgas ahí a hacer ejercicio ni nada, me imagino que sea porque además la gente a lo mejor se lo toma un poco a la ligera, yo qué sé. Y a lo mejor es más difícil evitar ese acercamiento. Pero aquí nos están animando mucho, mucho a que de verdad salgamos a hacer algo de ejercicio una vez al día. Pero una vez al día. Que no estés haciendo como que corres por alrededor del parque como mediodía. En fin, y nada, lo llevamos bien. El lunes fue el primer día que estuvieron los críos en casa y tardé toda la mañana. Todo el mundo tenía que conectarse con ordenador a las clases o a los deberes o lo que sea. Yo no tengo ordenadores para tres niños en casa. Resulta que sí tenemos. Estuvimos buscando, como mi marido y yo hace ya muchos años que trabajamos desde casa, tenemos ordenadores viejos y ahí estuve conectando a todo el mundo y nada, un día entero. Y parece que lo llevan bastante bien. Creo que es la novedad al principio, ¿no? La novedad de... Sí, sí. Los míos me llevan bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que mi colegio no está como... Bueno, mi colegio no es su colegio. No está como muy... No les están poniendo... O sea, no tienen que trabajar mucho. Entonces, ayer, por ejemplo, que estuvieron haciendo deberes y tal, yo le decía a mi hijo mayor, le decía, jo, es que os ponen muy poquitos. Y él me decía, no, nos ponen muchos, pero muy fáciles de hacer. Ah, vale. Entonces, es como que realmente no es tan mucho rato y todavía es verdad que aquí hay brecha digital. Entonces, no todos los chavales de las clases de mis hijos, no todo el mundo tiene ordenador o puede tener un ordenador dedicado para trabajar o puede tener una buena conexión a internet. Entonces, como que realmente mucha clase presencial no hacen. Aunque haya ordenador en casa, a lo mejor hay uno para toda la familia, ¿no? ¿Quién tiene un ordenador para todos? Bueno, nosotros lo estábamos pensando, como tengan que hacer clase, porque ya estaban diciendo, ayer estuvieron diciendo que es que seguramente los niños no volverán a cole hasta finales de mayo. Y entonces estaban diciendo que, bueno, que después de Semana Santa iban a ver si hacían clases online. Entonces, puedes hacer clases online, pero yo tengo tres hijos y en mi casa hay tres ordenadores, uno de los niños y uno que usamos mi marido y yo para trabajar. Pero nosotros seguimos trabajando, yo no puedo. Yo no trabajo para que mi hijo esté seis horas o cinco o cuatro, me es igual. Y entonces, ¿dónde encuentras sitio en la casa para que cada uno esté en una...? Bueno, me imagino que eso, no sé, no sé, es todo complicado. Pero aquí ya se da por hecho ya que no vuelvan al colegio y aquí acaban los colegios a finales de julio. Aquí ayer dijeron, ayer dijo la ministra de Educación, que es un poco difícil porque la educación es una cosa que controlan las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo controló en Cataluña. Pero la ministra de Educación dijo como que ellos esperaban que el curso se pudiera reanudar en junio. ¿En junio? Claro. En junio, nosotros las cursamos acá en el 20 de junio. Ya, ya, ya. No, porque aquí acabamos... O sea, mi hija tenía los exámenes principales este año en mayo y junio y ya les dijeron que ya no los hacen y que van a sacar la nota media de los últimos dos años, de cualquier exámenes que hayan hecho y esa ya es la nota final de secundaria, como quien dice. En fin, no me gustaría ahora mismo tener ninguno de esos trabajos donde tienes que pensar en todo esto porque no envidio nada a esta gente. No, no, no. Pero yo tengo más trabajo que nunca precisamente porque, no sé, ya no me acuerdo lo que hablamos o no lo que hablamos, pero eso, que hago libros de texto para... Convierto libros de texto de papel a digital y están todos los colegios desesperados por tener libros, o sea que estoy trabajando a tope. Yo también estoy trabajando a tope porque la gente está consumiendo HBO y más plataformas que nunca, entonces... Estoy muy afortunada, muy afortunada de tener trabajo, o sea que estoy dándolo todo con el trabajo ahora mismo, aparte de esta orina aquí, el resto del tiempo estoy trabajando muchas horas. Yo también, pero no te pasa porque a mí, o sea yo noto, noto dos cosas, noto una que estoy, como me cuesta mucho más concentrarme, estoy como estresada con todo lo que está pasando, entonces tardo muchísimo más, trabajo muchas más horas porque tardo muchísimo más en hacer cosas que normalmente hago rápido. Sí, sí, yo al principio tenía las noticias ahí en una pestaña del navegador y era cada vez veía que te ponen paréntesis cuando hay actualizaciones y cada vez que iba y los últimos días ya por mi propia salud mental también de no puedo estar con este nivel de ansiedad todo el tiempo, o sea que lo apago, lo miro a la hora de comer y lo miro por la noche, intento el resto del tiempo no mirarlo mucho, pero qué difícil, me está costando trabajo tejer y estoy oyendo a mucha gente decir lo mismo, me está costando, que yo pensé que era lo que me iba a dar, qué buena oportunidad porque es algo que te relaja, entonces todos necesitamos relajarnos y la cantidad de errores que estoy cometiendo, no me apetece tejer nada que tenga ningún nivel de concentración, ayer por la noche apagué todo y hice esta puntera para poder oír estar hablando y tejiendo y es lo que he hecho, un par de calcetines hasta ahora porque es tejer, ahora mismo necesito punto jersey, estaba haciendo unos súper sencillos con un calado muy sencillo y no paraba de confundirme, me está costando mucho trabajo y oigo lo mismo por ahí, ¿a ti te pasa lo mismo? Sí, a mí me cuesta, bueno, no me cuesta, no me está costando tejer, pero sí me cuesta concentrarme mucho y entonces como me cuesta concentrarme sí que tejo, pero lo mismo, tengo ganas de tejer punto jersey o cosas muy sencillas. ¿Qué haces? Me estoy haciendo una bufanda básica. ¿Qué lana más chula? ¿Es de mal abrigo? No, no, es una lana, mis primos estuvieron aquí, mis primos de Uruguay, bueno mis primos de Uruguay, unos de mis primos de Uruguay, porque todos mis primos son de Uruguay, unos de mis primos estuvieron aquí en mayo, me vinieron para mi cumpleaños y entonces me trajeron lana y me trajeron lana de un sitio que se llama Central Lanera Uruguaya, que es como la Central Leche de Asturiana, pero Lanera y Uruguaya. Primera necesidad, o sea, debería haber. Es una tienda, bueno, sé que tienen una tienda en Sinergia, que es donde Vero organizó, veo y Andrea, ¿no? Se llama la chica con la que lo organiza, organizó el primer expo lana. Sí. Entonces tiene una tienda ahí y me trajo unas lanas absolutamente espectaculares, son muy bonitas, como muy... Y la marca es esa, Central Lanera, sí. No, Lechera. No, Lechera. CLU. Sí. Trajo también... ¿El color bien? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es? ¿Punto joven? No, elástico. Ah, qué guapo queda. La calidad... En realidad el tema es, yo tenía la madeja, que además era una madeja bastante grande, yo creo que 150 gramos y tal, de esta lana, la lana me encantaba y no sabía qué hacer. ¿Qué grosores sabes? ¿Eh? ¿Qué grosores sabes? No. Lo estoy tejiendo con un 5 y lo podría tejer, yo creo, incluso con un 6. Me encanta cómo queda ese, me encanta cómo queda ese, para una bufanda me parece lo mejor, pero a mí lo único que me da dolor cuando tejo es hacer elástico, ese movimiento continuo de derecho o revés, derecho o revés, porque muevo el hombro, mientras que con el resto no necesito mover el hombro. ¿A ti no? No muevo el hombro, no. Y esto se basa en una bufanda... ¿Por qué muevo el hombro? Bueno, eres rara, no por eso, por muchas cosas, pero... Perdón. Que no es una conversación normal tú y yo las, Alita. Pues se basa en una bufanda que tengo, que le robé a mi madre, es una bufanda setentera de manos del Uruguay, naranja, que ya os la enseñaré en el próximo podcast porque no sé dónde la tengo, pero es una bufanda súper chula, muy auténtica, es mucho más gruesa, pero es una bufanda que uso muchísimo y se baja en esa. Y, pero, ¿se te entera cómo que fue? Se te entera en los años 70. ¿Y te la pones? Sí. ¿Tiene la lana bien suave y eso? Sí, 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 es de color naranja súper, es muy larga, muy, muy, muy larga y tiene flecos. Tiene ya un agujerito que tengo que arreglar de alguna manera y le estoy dando vueltas a cómo, pero me encanta este tipo de cosas. Pues tengo también, que además es inglés y yo creo que es fair y auténtico, cuando fui de au pair, cuando estuve de au pair en Inglaterra, que yo fui de au pair cuando tenía 18 años, ha llovido un poco, mi jefa, fui a dos casas. La primera fue un horror, la segunda fue una maravilla y todavía tengo relación con la señora que me acogió. Y me regaló un jersey, me regaló un jersey hecho a mano de lana, que tenía unos agujeros, le puse unas coderas y tal, que es un jersey de fera. O sea, en su momento me gustó porque me gustó el jersey y claro, ahora... Ahora es como que lo ves de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo primero que me hice a punto fue una bufanda naranja súper larga con flecos, que todavía la tengo, es enorme. La hice con Katia Maxi, creo, o sea, gorda, con agujas del 12 o algo así. Madre mía lo que tardé yo en hacer esa bufanda, uf, y mira que es lana gorda y agujas gordas. Pero cada vez que me atascaba con un problema, o sea, cada vez que hacía un punto mal, no tenía ni idea cómo deshacerlo. Tardé meses, yo creo. Yo creo que es que creo que la gente empieza tejiendo bufandas y tejer bufandas no es nada fácil. No, no, es precisamente lo que decían cuando el curso del cuello principiante era eso, que yo siempre empecé con bufandas y siempre lo dejaba. Porque además un típico problema de principiante es que eso te crece, o sea, te crece, te mengua y tú no tienes... Es muy fácil perder el primer punto. O sabes eso que te queda el punto como retorcido con la lana hacia atrás y piensas que son dos puntos, entonces los tejes los dos, estás haciendo aumentos. Sí, sí, eso me pasó muchas, muchas veces. Y además es que es aburrido. Una bufanda es de lo más aburrido que te... Perdón, ¿qué estás teniendo? Tú ya lo haces con conocimiento de hecho, vamos, tú sabes a lo que vas. Así es, te he hecho de dónde me he metido. Y precisamente estaba pensando el otro día si empezar una manta solamente por tener algo de punto bobo, con la de restos que tengo y eso, tipo el jersey que hiciste tú o la manta que está haciendo Jorge, que tiene varias hebras a la vez, porque es como lo que necesito ahora mismo, punto bobo, punto jersey, algo sin pensar. Yo he estado haciendo, he estado terminando, estoy a punto de acabar la manta de mi hermano. ¿Ah, sí? Que no sé. ¿Y cómo vas a acabar eso? Porque va en pico, ¿no? Entonces al final, ¿cómo te queda ese pico? ¿Cómo acabas ese pico? Porque esto ha sido, si está en pico, he tejido solo los puntos de un lado. He tejido, he ido disminuyendo, disminuyendo hasta que he cerrado. Ah. En los puntos del otro lado voy a hacer lo mismo. Vale, vale, vale. Vale, no sabía yo. Hay un par de cosas que no las había planeado bien, pero creo que las he salvado bastante dignamente. Claro. Ya os lo enseñaré, pero no, no, no es difícil. En realidad, cuando hice el starting point de Jogi, como es una cosa que crece en pico, después recupera puntos y, de hecho, lo explica Gio en su último podcast, porque ella ha hecho el fading point y explica realmente cómo se hace y, si lo tienes en la cabeza, no es difícil. Pero sí que es verdad que cuando lo vas haciendo, mejor me va. Ya. No, yo es algo que había estado pensando y llevo varias veces queriendo preguntarte y luego siempre se me olvida. Oye, que no explicamos lo que estábamos haciendo aquí. La vez anterior, a ti te mandó alguien, ¿quién era? Tatiana, que tiene un podcast que es Niting Como Quiero. Vale, te mando una serie de preguntas y entonces hicimos un intento fallido en el que contestamos unas cuantas, pero no había grabado bien. O sea, que esas están abandonadas de momento porque no nos acordamos ni lo que dijimos. Y ahora va a ser peor porque ahora no me voy a acordar si lo que me suena de que ya hablé de ello fue en el anterior o en el que no sacamos. En fin, que estamos intentando contestar esas preguntas y aparte de eso la gente cuando vio el primer vídeo que hicimos dejó más preguntas, ¿no? Para que habláramos de ellas. ¿Quieres preguntar tú? Venga, vamos a lanzar una pregunta. ¿Cuál es el patrón de jersey? ¿Qué más te ha gustado tejer? Uf, qué difícil, ¿no? Oye, pues igual este. Este es el Ranunculus de Midori Hirose. Y este, a ver, que me gustara tejer muchísimo, espero que estuviera dispuesta a repetir más fácilmente, creo que este. Porque es un jersey que se teje, es divertido de tejer porque tienes bastantes cosas distintas, pero aparte de eso lo tejes con agujas del 6. Es lana, bueno, puedes hacerlo con lana de cualquier grosor. Yo lo hice con una mezcla de grosor lace, que es muy finina, más fina que fingering, y moer. Entonces queda muy suelto y es cortín, aunque debería haberlo hecho más largo. Es interesante de hacer y súper, súper rápido. Y es uno de estos que, no sé, lo uso muchísimo este jersey. Igual, de repetir este, de disfrutar tejiendo. Recuerdo disfrutar mucho del spike, me parece que ya hablábamos de las, porque la combinación de, el spike de Caitlin Hunter. Sí, la combinación de que fuera un poco de dibujinos, un poco de calado, molaba mucho. Yo, no, a mí me gusta mucho tejer hashtags, creo que los disfruto todos. Sobre todo los de Canesú, pero si tuviera que repetir uno, yo creo que este sería el primero que repitiera. ¿Y tú? La gente se ha hecho mucho, o sea, la gente se hace el... Se hace mucho del rato. Y la gente tiene dos, tres, se lo hace con diferentes... También es chulo que te lo puedas hacer con diferentes grosores, con diferentes lanas y que no gasta mucho, entonces... Eso, o sea, con una madeja de lace, que son 800 metros, te llega. En fingering sería dos madejas, yo creo que necesitarías dos madejas. Sí, que se hace con cualquier cosa que tengas por casa y al ser agujas el 6 se hace súper rápido y... Y cambia mucho de hacerlo en diferentes colores. Es tan vaporoso, tan prestoso. Esta es la definición de un jersey prestoso. Sí, sí que me gustaría. De hecho, tengo lana aquí, que estoy viendo nada desde aquí, pero no me levanto. Se me va... Ay, que tengo rosa. Que me apetecía mucho hacer otro. Pero... Quizás... Estaba el otro día pensando... Sí, haz eso, sabes que te divierte y tal. No sé... Sí que había que concentrarse en algunos momentos, ¿verdad? Me equivoqué, yo lo he tenido que deshacer porque me equivoqué y tengo que volver a empezarlo. No es el patrón mejor explicado, más claro del mundo y está en inglés. De hecho, hay varias gentes, estos días había varias personas que me escribieron haciéndome preguntas sobre el jersey y les animaba a que se fueran al foro que tengo en Ravelry porque hay varias personas ahí tejiéndolo. Es como un calno, vamos, tejer en compañía cada una que teja lo que esté tejiendo. Y había varias personas haciendo ranunclos, entonces si tienen dudas, pues el mejor sitio para... Que yo no siempre puedo contestar, sobre todo ahora que estoy mirando muy poco Instagram y todo eso, con el trabajo que tengo. O sea, que os animo si estáis alguien tejiéndolo y tienes dudas que os ayudéis unas a otras y tal. ¿Cuál...? Me trajería igual este otra vez. ¿Ese? Este me pareció súper divertido, este es el Soldot Nacrop de Katelyn Hunter también y me pareció súper divertido y lo tejí muy rápido también. Pero es el Kanesu, ¿no? Sí, bueno, pero a mí esto... Sí, ¿te gustó? Hace mucho coñazo, a mí me gustó mucho hacerlo. Yo no me importó tanto como pensé que igual me importara, pero no sé si me apetecería hacer todo eso otra vez. El Kanesu me pareció muy divertido. Y por ejemplo me gustó mucho también hacer las cruces del... Del espacio. Sí, sí. A mí me gusta, creo, ahora pensándolo, creo que me gusta que haya... Algo en el cuerpo. ...un tipo de diversión en el cuerpo. Sí. Porque si no, me pasa que después sí que me gusta mucho tener algo de punto jersey para mirar la tele y tal, pero que me aburro. Entonces empiezo otra cosa y lo dejo a medias. En cambio este jersey y el swipe los acabé muy rápido porque tenía algo que hacer. Vale, claro. Entonces me hacía tan, bueno, pues punto... Porque muchas veces lo que me pasa es que el punto jersey lo dejo para ver la tele. Ya. Si tengo un rato para tejer que puedo estar más atenta, ya no cojo ese proyecto. Ya, ya, ya. Yo mientras... Yo en cambio sí que suelo... Cuando estoy haciendo un jersey sobre todo, sí que suelo tejer solamente eso hasta acabar. Es raro que coja otra cosa por medio. A lo mejor por eso no me... Como que agradezco cuando llego al punto jersey y ya puedo ver la tele y todo eso. No, yo no. Yo nunca. Yo siempre tengo ochenta mil proyectos empezados y no soy... Me encanta la manera que es de tejer, que es la manera distinta de diferente gente de tejer, de lo que le gusta a uno, es lo que es la gente que odia Magic Loop o calcetines o mangas y otra gente que le encanta o que no le importa en absoluto. Pero a mí me parece que también es un poco de reflejo de la personalidad. Yo pensaba... Pensaba ayer que estuvimos hablando, pensaba... Me gusta mucho lo muy diferentes que somos porque cuando hemos tenido que grabar este vídeo, tú te has ido a mirar todos los tutoriales, tú eres una persona que te mola leerte las instrucciones y tal y no sé qué. Yo soy una persona que me mola abrir el programa y bueno, pues mira, ya lo averiguaremos. O sea, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ordenadores y programas y todo eso. Y ayer estaba hasta las narices del trabajo que estaba haciendo. O sea que era una técnica de... Pero es manera de ser porque a mí me encanta la tecnología también, pero odio leer instrucciones, por lo tanto yo a mí lo que me gusta... Pero eran vídeos, vídeos puedo... Ah, no, igual. No, me gusta enredar con todas estas cosas y entonces era como ayer tenía como... Estaba hasta, sí, hasta muy muy aburrida el trabajo que estaba haciendo porque había sido muy muy repetitivo todo el día y para ahí dije yo, a ver, si grabamos mañana déjame mirar bien cómo funciona este programa. Sobre todo por lo que nos pasó la primera vez de que no sé, hoy ya ni... Vamos, en fin, pero... Ah, mola, mola. Sí, yo creo que eso es... Que luego es... Yo me doy cuenta de que mi manera de tejer refleja mi manera de ser. Sí, en ese plan de, por ejemplo, yo sigo el patrón al pie de la letra y me cuesta mucho trabajo desviarme. La comparación que hacía con todo hacer Lego, ¿no? Que yo soy de la que si tuviera que hacer Lego, que me encanta hacerlo, sigo las instrucciones, me encanta seguir las instrucciones, mientras que otra gente es a ver más creativa, ¿no? Bueno, no sé si es más creativo. A veces tengo discusiones con esto del creativo porque creativo es un concepto amplio. Es decir, no es que seas más creativo porque no sigas las instrucciones, eres más anárquico, lo que no significa que seas más creativo. O sea, al final, bueno, son maneras de ser y no tiene nada de malo. Yo no leo instrucciones si no estoy obligada y me pone... O sea, si no hay más narices porque no me va a salir. Ya. Pero, o sea, me gusta más o me gusta más o me creo muy lista y pienso que, bueno, no pasa. Ah, esto va por aquí. Ah, ya lo sé hacer. Y me gusta más. A mi suegra, que es como que con los patrones de tejer, ¿para qué aumentar aquí? Por supuesto que no hay que aumentar. Yo sé y después, ah, 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 al plato vendrás a Arbello. Una expresión muy asturiana esa. Pues eso. Venga, te lanzo otra. Si te vieras obligada a elegir una lana específica para el resto de tu vida. No me hagas eso, tía. No te lo hago yo. Te lo hacen las preguntas de Tatiana. ¿Por qué no empiezas tú esta vez? Vale, que de hecho la voy a enlazar con otra pregunta que nos hicieron otro día, que es el tipo de lana favorito para tejer un jersey. Que puede ser lana o, o sea, puede ser fibra o marca. Ah, vale. Yo voy a decir que a mí me gusta muchísimo el merino, pero yo tengo un crush bastante potente con el Blue Face Lester. Es una lana que me encanta, me gusta muchísimo. Me parece que es lo suficientemente suave como para llevar en contacto con la piel y tal y es muy, muy llidita y muy gustosa, pero también tiene un puntito rústico que te permite hacer color work o que te permite jugar con la lana. Entonces, igual mi fibra favorita es el Blue Face Lester. Sí. ¿Y si tuvieras que elegir una marca o algo así? Si tuviera que elegir una marca lo tendría bastante difícil porque yo creo que al final cada proyecto te pide una lana diferente. Sí. Y pues no es lo mismo, bueno, claro, depende de lo que vayas a tejer te vale una u otra y además porque tengo muchos amigos tintoreros y no voy a mencionar a uno y no voy a mencionar a otro. A lo mejor utilizaría una marca que a mí me gusta muchísimo, que es inglesa, es West Your Side Spinners, que me parece que tienen un poquitín de todo. EFL que es muy chula, ¿eh? Sí, tiene una EFL muy chula. O John Arbon, que también me parece que tiene lanas, o sea, una variedad lo suficientemente interesante como para que si solo pudiera con una marca, pues... Colores. Sí. De colores. Sí, es algo que yo creo que es lo que estoy cambiando ahora como tejedora, es la... A ver, en el curso ese cata de lanas que hicimos, que nos... era como una manera distinta de empezar un proyecto. Normalmente yo pienso un proyecto, pienso en un color para eso y entonces busco la lana que sea de ese color, mientras que en lo del curso que hicimos de cata de lanas era mucho más sobre qué tipo de lanas te va para con este proyecto. Si estás haciendo color work, no... es mejor que no sea merino superwash, por ejemplo, porque no nos... como no se mezclan las fibras, que es lo que hace que los colores aparezcan más unidos, sin embargo, eso a lo mejor es mucho mejor para algo que necesites con buena definición de punto o... nunca había pensado en eso, yo solamente había pensado en qué color me gusta, ah, mira, aquí está esa lana, este color. Ni me fijo si es alpaca, ni me fijo si... no me fijaba. Ahora ya por fin he llegado a ese momento en que sí, sí que estoy cambiando eso. Y cada vez me gustan las lanas como un poco más de agarre, personalidad, decimos rústico, que en realidad a veces usamos la palabra rústica para decir que pica y no siempre es así. Es como... a ver, que hay lanas merino que no son tan suaves como otras lanas merino, porque nos explicabas también en este curso que las merino que se hicieron muchas... se mezclaron mucho y se fueron... iba a decir injerto, pero... Se llaman cruces. Eso. Se han cruzado razas para que cada vez fuera más suave, más suave y que se perdió un poco de la personalidad que tenía el merino. Y por ejemplo, el merino de una lana que a mí me gusta mucho, que es la de Rerunnatura, esa también es merino. No es tan suave como las otras merinos, porque son razas todavía... Bueno, trabajan de manera ecológica y todo eso, pero son razas que no se explotaron tanto para que... o no se cruzaron tanto, son más auténticas. Y creo que en Portugal también se hacía lo mismo y sospecho que... La lana en España está haciendo lo mismo, ¿verdad? No sospecho, sabemos que es como que es una raza... como que están intentando volver al merino autóctono y que no sea de este que se ha cruzado tanto para que sea todo tan súper suave y que producen tal cantidad de lana, que no es lo mejor para la oveja tampoco. O sea que sí, algo con un poco más de agarre y me está gustando mucho probar lanas nuevas. O sea que eso, me gusta mucho el merino un pelín más rústico y no he probado todavía nunca hacer un jersey con la BFL, la Blue Face Lesta, pero yo creo que el siguiente que haga voy a probar a hacerlo con algo así. Y no sé, si tuviera que elegir una sola para tejer el resto de mi vida me costaría muchísimo trabajo, o sea que vamos a pasar como... hacer como que no hemos llegado a ese punto del coronavirus, que tengamos que elegir solamente una lana. Para el resto de la vida. Imagínate, tendríamos que hacer una... tendríamos que hacer una peli o una serie de estas apocalípticas en las que no hay lana, un mercado negro de lana, es como las creadoras del mundo, ¿sabes? El peor escenario del mundo sería eso, el apocalipsis donde solamente puedes elegir un tipo de lana, de un solo color, imagínate. Hay un... os voy a destripar, pasad para adelante si no queréis que os destripe, pero hay un capítulo de Twilight Zone que no sé cómo se llamó, creo que es en los límites de la realidad, es en español o algo así, porque aquí en Cataluña se llamaba La dimensión desconocida, pero creo que solo fue aquí. Es una serie muy antigua, blanco y negro, que eran capítulos súper cortitos de ciencia ficción, que aprovecho para recomendarla, no sé si se puede ver en algún sitio, pero aprovecho para recomendarla porque era muy total. Y hay un capítulo en el que hay una... ¿Es americana o...? No, no es... ¿Juraría...? Ay, no lo sé si es americana o es inglesa. No, debe ser americana. Es un súper clásico. Yo lo veía cuando era pequeña. Y hay un capítulo en el que hay un apocalipsis y hay un señor mayor que es el único hombre que queda vivo y está encantado porque se va a meter en una biblioteca y va a leer y lo van a dejar leer. Por fin. Pues nosotros lo mismo, pero con... Y luego pasa algo, pero no os digo nada. He ido a recuperar ese capítulo que es maravilloso. Y sí, sí, es como que realmente el hombre está... Me está sonando algo. Pero tengo una memoria terrible para libros que leo. Es una bendición, la verdad, porque puedo leer el mismo libro 30 veces y cada vez asombrarme con algo que ha pasado porque se me olvida por completo de una vez a otra. Pues eso es una serie... A mí siempre me ha gustado mucho la... Yo creo que en mi casa a mi padre le debía gustar. A mi madre no le gusta, pero a mi padre le debía gustar como el género. Sí, sí. Fantástico y ciencia ficción y tal. Y yo lo veo desde que era muy pequeña. Siempre me ha encantado. Y esta serie era... Además, era una serie muy antigua. O sea, que no da miedo ni nada, pero es como muy interesante. Sí, sí, sí. Los planteamientos son muy interesantes. Está muy bien pensada. Igual que historias asombrosas. Historias asombrosas no es tan chula, pero... O Alfred Hitchcock presenta. Ah, sí, sí, sí. Eso me... Y de capítulos cortitos de un poco de miedo y de suspense y tal. Están súper bien. O sea, que todo esto viene al hecho de... Imagínate que nos hacen elegir solamente una lana para tejer el resto de nuestras vidas. En realidad, yo creo que las tejedoras en un apocalipsis no tendríamos problema porque, oye, si no hay lana, tejeríamos otra cosa. Eso. Y una vez dije que tejería hasta con hilo dental y nos veo a las tejedoras que nos daría igual. Bueno, como la imagen esa que hay de alguien tejiendo noodles, fideos, chinos. Sí. Pues eso, encontraríamos cualquier cosa para tejer, yo creo. Sí. Vale, venga, a ver. ¿Qué es lo más vergonzoso que has tejido? Me viene a la cabeza de inmediato una foto de mi hijo con cinco añitos, con un gorro amarillo y naranja. Era cuando estaba empezando a hacer ganchillo yo, el primer año que hice ganchillo. Y no, mi hijo tenía que ser más pequeño. Yo me acuerdo que estaba tan emocionada con la idea de que tú pudieras coger una fibra y hacer algo con eso. Además era un amarillo, chillón, elegir colorel y naranja. Y era un gorro, eso de ganchillo, pero con gorro ejeras. Y me acuerdo de haberlo llevado a la peluquería, porque era de la que me teñía el pelo y estaba dos horas en la peluquería esperando a que me teñaran el pelo o lo que fuera. Así que me lo llevé. Y me acuerdo que la peluquera miraba para mí y decía, qué color, ¿no? Ya, lo eligió mi hijo y decía, sí, te está quedando... O sea, la veías que la pobre estaba pensando, ¿qué haces, por favor? Y mira, tengo una foto de mi hijo con esa cara. Y la miro ahora y yo pensaba, ¿qué estaba pensando yo? Parecía de esas cosas que haces de ganchillo para tapar el papel higiénico en el váter. O sea, era algo así. Era un horror, era un horror. Y yo lo miro ahora y pienso en los que estaban a mi alrededor, como nadie me dijo nada. O sea, como todo el mundo me dijo, ¡ah, qué guapo! Y buenos amigos, nadie te pegó una colleja y te dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Así que mi madre me dijo en un momento, cuando empecé a hacer ganchillo, me dice, tienes que tener cuidado. No vaya a ser que te conviertas en unas personas que tienen una de esas casas. Y yo no la entendía y ahora creo que sí que ya la entiendo. Porque es verdad, esa foto que está por ahí circulando ahora mismo, ¿no? Para cuando acabe el confinamiento, ¿cómo será mi casa? Y está toda cubierta de cosas de ganchillo y de tejer. Sí, eso fue el horror. Y vamos, todo lo que hice al principio. Además, es que la gente puede verlo todo. Pueden ir a mi rara y pueden verlo. Porque yo todo, todo lo que lo tejí está en mis proyectos. Habla y cuenta. Sí. Tanto, voy a mirar si lo encuentro. Eso. Ahora va a estar todo el mundo. La gente igual quiere divertirse, ¿no? Pues entonces yo voy a mirar. No, y está bien que todo el mundo sepa que todos empezamos en algún sitio. Porque al final, ¿no? Es como todo bonito. Y haces fotos maravillosas. Y haces caliente. Todo lo que te haces es precioso. No. Solamente tenéis que ir a mirar a verlo y veis de inmediato las cutreces que hice yo de un principio. Y bueno, yo no sé si es... Yo creo que esto... No sé. También es verdad que buscaba patrones gratis. En esa época de mi vida no estaba yo dispuesta a pagar por nada. Entonces encontraba cualquier... No estoy diciendo que todos los patrones gratis sean cutres. Pero vamos, que yo no me fijaba si estaban bien escritos o mal escritos o lo que fuera. Mira... Ay, por Dios. Tengo por aquí algunos gorros para mis hijas que... Madre del amor hermoso. Estoy yendo a buscar, ¿sabes, no? ¿Eh? Estoy ahí buscando. Estás buscando, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Me parece... Sí, quité... Ese proyecto fue tan horroroso que lo quité de mí. ¡No! Es la única cosa que he borrado de mi rarri. Que te emplazan... Y mira... A que lo cuentes en Instagram para que lo podamos ver. No, no me hagas eso. Pobre, no. Solamente por mi hijo no lo colgaré. Porque el pobre tiene una cara de haber salido de alguna institución. Ponle un sticker encima. Queremos ver que borró. Me acabo de dar cuenta que sí que lo borró. Lo borré de Raverry porque era el horror. El horror me estaba dando esa vergüenza. No sé para qué hablo yo de esto. Cuenta tú, anda. Reámonos de ti un poco. Pues la verdad es que... No sé. Hice una vez un ET de ganchillo que pensé por algún extraño motivo que iba a ser capaz. ¿Qué? ¿Inventándolo te lo tú? ¿Inventándomelo yo? ¿Qué dices, tía? Yo nunca lo entiendo. Yo nunca... No. Sí, no sé si tengo... Creo que no tengo ninguna foto, pero luego buscaré... Sí. Hicimos como una instalación... En Sabadell tenemos una feria de manualidades y entonces íbamos a hacer unos planetas y tal y pensé, voy a hacer un ET. ¿Por qué no? Porque es fácil. Tengo tiempo. Ni ahora, vamos, ni de coña me pondría yo a intentar. Flipa. Por algún extraño motivo creí que iba a ser capaz. Y bueno. ¿No lo tienes en Raverry? No. No, 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 no. Bueno, ya tenía cuenta de Raverry, pero no usaba Raverry de aquella, diría. ¿No decís de aquella? No. No me digas eso. Es súper asturiano eso. ¿De aquella? De aquella. Pero me mola mucho. Me acuerdo ahora que lo puse una vez en un post de Instagram y alguien me dijo, solamente en Asturias y en Galicia decimos de aquella. Y a mí como que me rompieron todos los esquemas. Entonces, ¿cómo decís vosotros por aquellos tiempos? De aquella época, en ese momento, no sé. De aquella. De aquella es súper normal. A mí se me cruzan mucho los cables cuando me decís cosas que para mí son totalmente normales y me dices que... Bueno, pero te voy a decir una cosa. Aquí la traductora, una vez cuando tenía, no sé, yo qué sé, cuando llevaba 10 años ejerciendo, me enteré de que apalizar no era una palabra, que era una palabra catalana que usamos aquí. ¿Apalizar? Apalizar. Pegar una paliza, que en español se dice apalear. Ah. En catalán se dice apalliza. Por lo tanto, todos los catalanes decimos apalizar en español sin absolutamente ningún problema. Y llevaba como 10 años ejerciendo y me lo dijo un cliente. Me dice, tía, ¿sabes qué he descubierto esta semana? Que apalizar no es una palabra. Y como, ah, ah, jate. Maja, decírtelo, ¿no? Dice, no, no, no. Cuando yo empecé a trabajar, cuando nos mudamos a Oxford, yo había decidido que quería empezar a trabajar en editoriales, pero claro, chungo, siendo española, no ser relativa iglesia y tal. Y empecé haciendo trabajos temporales donde me llamaran en editoriales, ¿no? Y en esta ocasión estaba en el equipo de, en el departamento de diseño como de administradora haciéndome mogollón de fotocopias, cosas de esas. Y me mandaron a hacer fotocopias de un libro de texto en español. Y yo según estaba haciendo las fotocopias, estaba viendo, pero, pero, horrores ahí. Estaba escrito por ingleses y había horrores. Y cuando vino a recogerlo el editor de idiomas, le dije, yo soy española, noté algunos errores, si quieres te lo repaso. Y él, sí, genial. Y yo, bien, porque así me da experiencia y tal. Bueno, aparte de que yo no sabía los símbolos de corrección de textos, hay uno que es estet, que viene del latín, no sé lo que es, pero que quiere decir que empezaste a hacer una corrección, luego te diste cuenta de que estaba bien y que entonces estet significa déjalo como estaba. Y yo diciendo, ¿qué es esto de estet? Estet no es una palabra en español, borrándolo todo. ¡Dejarlo como estaba! Que ahora lo pienso y me muero de vergüenza. Pero aparte de eso, yo empecé a corregir cosas y empecé a poner palabras que yo pensé que eran en español, que no, eran totalmente asturianas. Probablemente puse de aquella, me acuerdo de tuerce a la derecha, tuerce a la izquierda, como girar, que me sonaba muy, girar a la derecha, a la izquierda, me sonaba, no, nadie dice girar. Dices, tuerces a la derecha, tuerces a la izquierda. Y cuando me volvió los comentarios del editor, ¿estás segura? Y me puse a buscar. Ahí es la primera vez que me di cuenta que yo no hablo como el resto de la gente. Pero bueno, me sirvió porque sí, de hecho llega a ser editora por, gracias a eso, empecé a hacer cursos y tal, pero el editar español se me da muy mal. Yo edito en inglés, sí, sé todo, sé todas las reglas de gramática, todo lo que sea, pero en español, fatal, fatal. Yo ahora pregunto en Twitter. Cada vez que voy a poner una palabra que no tengo muy claro, hago una encuesta en Twitter. Y pregunto a mis amigos traductores de otras partes, oye, ¿esto se dice en todas partes o es una tan nada? Sí, eso. Porque, sobre todo, claro, el tema de la traducción audiovisual es que trabajas con un registro mucho más coloquial que el resto de las traducciones. Entonces, en el resto de las traducciones no hay ningún problema porque tú trabajas con un registro que es el mismo en todas partes. Sí, sí, sí. Cuando bajas... Más formal, ¿no? Entonces, sí. El registro formal no tiene cambios locales. No hay... Cuando bajas el registro y estás, pues yo qué sé, son unos chavales en el instituto y tengo que traducir eso, claro, yo lo que pienso es como hablo yo, como hablan mis hijos. Pero eso no te cuesta trabajo, que llegas a cierta edad que, para nosotros, en nuestra época era chachi y ahora nadie dice chachi. Me imagino que no estés traduciendo nada como chachi piruli, pero vamos que... Ay, pelotilla. Tenías que meterlo en alguna serie así de chavalinos. Chachi piruli. En realidad, no, porque... Estás al loro con... Al loro. Ahí de la... Estás al loro. No, no, lo que te iba a decir es que sí que es verdad que hay veces que, ostras, y cómo hablarán y no sé qué, pero sí, también es verdad que la... Me puedo poner muy pesada con este tema. Me encanta, a lo mejor ya no nos está viendo nadie, o sea que... Estamos solas, ya. El tema es que el lenguaje que se utiliza en las series se llama oralidad prefabricada. No es una... Oralidad prefabricada. Pero no es de verdad como habla todo el mundo. Es un texto escrito que se escribe para ser leído. Claro, claro. Pero no es natural. Entonces, normalmente, además, es como habitual, a mí me hace mucha gracia, hay un lenguaje del doblaje, ¿no? Es como hablan, así hablan en el doblaje. Nadie en la calle habla así. Ah, es verdad. Pero en el doblaje habla así y una vez leí un trabajo de una alumna cuando yo daba clases en el máster que precisamente había hecho un estudio sobre las series españolas y la cantidad de lenguaje del doblaje que habían adquirido porque los guionistas ven muchas series dobladas y entonces ya han metido cosas que no dicen aquí, ¿eh? Qué interesante. Qué interesante. Entonces, al ser una oralidad prefabricada, normalmente no tienes problemas. Es mucho más problemático cuando tienes... Acabo de terminar una peli que me quería pegar un tiro porque eran cinco negros de Estados Unidos hablando con muchas palabras de slang estadounidense de cultura negra. Que no se traducen, no se pueden... O sea, incluso aunque lo intentaras traducir al inglés de otro, quedaría mal, quedaría muy mal. No hay... O sea, que realmente era un horror porque... Y, ¿no? Que además eso siempre va en detrimento de los personajes porque al final siempre acabas utilizando como muchas palabrotas, mucho... un lenguaje muy sucio y muy pesado porque no tienes otro recurso para traducir. Eso es mucho más difícil que... ¿Cómo traducis en español el bro que se usa todo el tiempo en inglés de hermano? ¿Dices hermano? Porque nadie dice hermano ahí, ¿no? Tío. Tío. Tío, sí. Tío, normalmente tío. Sí, sí, sí. Depende de todo esto. El otro día estaba intentando hablar un poco con mis hijas sobre esto porque decían bueno, en la tele... Ah, qué familia más maja la de la tele. Claro, es una familia baja porque aunque estén teniendo discusiones, aunque estén enfadados, alguien ha pensado exactamente como... Ha escrito el guión, o sea, no sale nada feo, no sale nada... Sí, una familia... Pero es difícil explicarles eso a los críos, que lo que estás viendo en la tele no es... O sea, saben que no es una familia de verdad, pero piensan, ¿por qué no podemos ser como esa familia? ¿Por qué nadie está escribiendo el guión de nuestras conversaciones? Pero piensa... Les tienes que decir, piensa una cosa. A esa familia... Esa familia no existe porque hace años que si les ha explotado la vejiga han tenido una obstrucción intestinal porque no van al baño. Al final esa gente, si fuera verdad, lo que pasa es que solo comen tortitas y patatas fritas. Y cuando lloran, no se ponen todos rojos con mocos, no, les cae una lágrima. Están maquillados y nunca van al baño. Yo siempre traía eso de pequeño, ¿por qué yo no estoy tan guapa cuando lloro como esta gente en la tele? O sea, yo me pongo roja casi morada y como que no... No, no, bueno, cuando paren, cuando ves una peli y están pariendo y dicen, joder, macho, ¿qué me gustaría a mí? Peinadita, sin hecho de pura pena cada dos minutos. O aparcan en la puerta de todas las partes. Eso, eso. Siempre hay sitio, no hay nadie, pues, aparcar ahí directamente. Estamos viendo una francesa, que ya la mencioné en otro podcast, se llama, la original francesa se llama Engranages, aquí se llama Spiral, no sé por qué. Pero son detectives en París y aparcan delante de todas las partes. Y piensas, en París no puede ser tan fácil aparcar, es que en la puerta de todos los sitios donde van, es increíble. Y no cierran nunca con llave. Bueno, ahora que hay mando, pero yo me acuerdo cuando era pequeña, eso me ponía frenética. Siempre, aparcar el coche, cierra con llave, haz el favor. En fin, podcast de tejido, ¿verdad? Sigamos. Vale, voy a seguir con las preguntas difíciles. Si te vieras obligada a quedarte solo con una técnica para tejer el resto de tu vida, ¿qué sugerías y por qué? Técnica en plan, brioche, feroe. Pónico, glaze, brioche, mosaico. Es que con todo lo que me gusta el Fair Isle, me moriría de asco si tengo que hacerlo siempre y nunca puedo cambiar nada, vamos. O sea, si solamente pudiera tejer de una manera, daría punto jersey, yo qué sé, al menos puedes. Pero bueno, no sé. De todas las que más me gusta, sigue siendo Fair Isle, Stranded Cattlework, como quieras llamarlo. Los dibujinos de colores. Pero lo que más me gusta es cambiar de técnicas, me gusta mucho buscar patrones que me fuerzan Nunca probé intarsia. Y el otro día me ofrecí hacer una letra para hacer un cartel que van a hacer aquí la tienda Wadden Bully en Londres. Organizan para hacer como carteles hechos de lana y este es como de agradecimiento a la gente de la Seguridad Social y eso. Y entonces me ofrecí a hacer una letra porque sé que voy a tener que hacerla... Bueno, puedes hacerla de varias maneras, me imagino, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera es intarsia. Intarsia por si alguien no sabe... Explícalo, Paula, que es mejor explicar las cosas. Pues intarsia es cuando trabajas con dos colores, pero no en toda la vuelta. Es decir, cuando haces un dibujo aquí. Normalmente se hace en plano la intarsia porque... Porque estás tejiendo en gris y llegas aquí y aquí tienes que hacer un dibujito en rojo. Pues coges, sueltas el gris, coges el rojo, tejes hasta aquí y aquí tienes otra hebra del gris. Y vuelves, vuelves por el revés, recoges esa hebra y vuelves. Ah, vale. O sea, que no tienes... No, no... La hebra que venía por aquí no te la saltas al otro... No, claro, no. O sea, que tienes que tener varios ovillos. Tienes que... Del color principal en principio sí, tienes que tener dos ovillos. Un ovillo chiquitín del dibujo que vayas a hacer. Sí, sí, sí. La única dificultad, digamos, entre comillas, que tiene la intarsia es que te tienes que acordar de que cuando llegas a cambiar de color tienes que retorcer las sombras. Vale. Que después por detrás se ve súper bien y súper ordenadito, se vea una hebrita que salta y ya está. No es muy difícil. Yo sé que hay algún patrón que hace intarsia en circular. Yo no sé cómo. Y hay un patrón que hace tiempo que tengo en favoritos y que quiero comprar para ver cómo hace la intarsia en circular porque realmente no sé que es una hebra colgando por detrás. Pero en principio la gracia es esa. Vas y vuelves y entonces recoges. Lo único que tienes que tener es del color que tienes alrededor, sí, dos ovillos. Sí, sí. Porque la otra manera de hacer esta letra sería con punto duplicado. De esto que lo vas haciendo por encima como si fuera, o sea, repito. Eso podrías hacerlo con double knitting, por detrás y por delante. Es verdad, que nunca he probado double knitting tampoco. Podría probar eso. A ver si acabo haciendo varias letras solamente por probar diferentes métodos. Diferentes métodos. La idea es que tiene que ser de 10 por 15 centímetros, que esa es otra. Me imagino que para que me quede exactamente eso, como que lo bloquearé a esa medida en vez de intentar de un principio que me quede exactamente esa medida. Sí, bloquealo. De todas maneras, si te pasas un poco, yo creo que después a la hora de coserlo pueden hacer, mientras no te quedes corta, si te pasas un poco, pues en lugar de coser en la primera fila, coser en la segunda y ya está. Pues eso, que diferente gente se ofreció a hacer una letra y después las mandamos a la tienda y ellos lo van a coser y hacer una pancarta. No sé, es increíble la manera tonta que buscamos de hacernos útiles. Aquí lanzaron un llamamiento el otro día, organizado por el gobierno. O sea, había gente haciendo cosas a nivel local, en barrios y tal. Pero el gobierno lanzó algo para que la gente se apuntara para ser voluntarios para la seguridad social. Y puedes ofrecerte a llevar a gente a casa una vez que les dan el alta y asegurarte que están bien en casa. A llevar equipamiento en el coche de un hospital a otro o lo que les haga falta. A estar disponible por teléfono para la gente que se sienta solo o llevar comidas a gente. O hacerle las compras, llevarles cosas a correos, lo que haga falta. Lo lanzaron antes de ayer y se apuntó ya seiscientas y pico mil personas. Increíble. La gente está desesperada por hacer algo, ¿verdad? Yo puedo salir de casa un rato, hacer compras, apúntame. La verdad que no están haciendo test a nadie aquí. O sea, tienes que estar ya en el hospital para que te hagan un test. O sea, que es una pena porque en realidad si supieras que lo tuviste y ya lo pasaste y tienes inmunología, ¿no? Eres inmune. Inmunology. No voy a decir inmunidad, pero... Inmunidad, eso. Pero se usa también para... Algo legal, inmunidad, ¿no? No sé si se usa también... Supongo que sí, ¿eh? No es inmunología. Si eres inmune durante una temporada al menos, entonces sí podría salir fácilmente y ayudar a la gente mucho más sabiendo que no vas a... Lo que yo no sé y creo que es el miedo que tienen es, vale, aunque seas inmune... Por lo que tú eres inmune. Pero que seas inmune significa que no lo puedes transmitir también. Yo pensaba que no. No, no puede, no. Pero lo que pasa es que no saben ahora mismo cuánto dura esa inmune. No saben si eres inmune o no eres inmune. Creen que al menos un mes, pero tampoco... O sea, yo he leído cosas distintas también de 15 días, un mes, varios meses... No, no, no... Es lo que decíamos, no sé en qué capítulo, que al final tú pillas más de una gripe. Puedes pillar más de una gripe la temporada. Así que es verdad que cuando pasas la gripe, igual estás dos semanas o un mes, pero yo he pillado años que he pillado dos gripes. Pero son gripes distintas. No lo sé. Normalmente es porque son gripes distintas, ¿no? ¿Para qué hablamos nosotros de esto? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Sí, es verdad. Habrá gente que sepa viendo esto y diciendo, pero, pero, Pinina... Vayaos. Hablar de lo que sabéis y dejad lo demás para la gente. Lo siento. Estamos con los casos de tertulia, que nadie tiene ni idea de nada, pero ahí todo el mundo tiene una opinión increíble. Aquí hay uno que para hablar del coronavirus era un torero, un... Por favor. A ver, a ver. La portada de alguna revista decía, ¿qué piensan los famosos del coronavirus? ¿A quién le importa lo que piensen los famosos del coronavirus? Te voy muy bien, Klopp. Yo soy muy fan de Klopp. Klopp, joe. Le hago la ola. Muy fan de Klopp y fue un crack. Bueno, Klopp es... Explica, estamos aquí hablando de Klopp, que se me va en caballo. El entrenador de fútbol. Yo soy muy fan. Qué bien te has tosido ahí en el... Eh, dab. Esto va a acabar más para siempre. Yo nunca más podré toser en la mano. O sea, estoy tan... Pero no hagas eso que mis hijos el otro día dijeron que eso demuestra que somos viejunos, que eso ya no lo hace nadie. No, no. Pero... Alguien estaba haciendo... La liga, la liga inglesa estaba haciendo... Con una foto de... ¿Quién era? Pogba. ¿Eh? Pogba era, ¿no? No. Como que dab. Dab para salvar vidas, algo así era. Bueno, pues Klopp, eh, y le hicieron una... Bueno, cuando todavía había liga inglesa, le hicieron una... ¿Quién es? Es un entrenador... No sé qué entrena ahora. Liverpool. Liverpool. Eh, pues en la rueda de prensa alguien le preguntó qué opinaba del coronavirus y él dijo lo que tendríamos que haber dicho nosotras hace diez minutos. Que no somos nadie. Pero tenía... Él, por lo menos explicó, el hecho de que yo sea famoso no tiene nada que ver que yo sepa nada de esto. Dejar de preguntar a los famosos que piensan de nada. A mí preguntarme de fútbol y no... Vamos, que... Soy muy, muy fan de él. Muy fan. Me encanta ese hombre. Siempre. Bueno, sí, me encanta. Yo tengo el... La ilusión secreta de que en algún momento el Barça lo fiche. No, hombre, no. Déjalo aquí en Inglaterra que necesitamos más gente sensata como él, por favor. Y que no, no. Porque nosotros vamos sobrados, ¿no? Aquí. Mándalo al programa de Ana Rosa por la mañana. Gracias. Iba a poner aquí... Iba a espabilar a la gente. ¿Por qué hablas si tú no sabes este tema? Escuchemos a los expertos. Pero espero que no nos vea nunca. Sí, o es muy fan mío. Yo creo que nos sigue. Pero si nos vea, nos va. Pero también nos... Sí. Callaos ya. Cuando veamos en Twitter más tarde. Acabo de haber a dos tejedoras hablando del coronavirus. Por favor, un poco de seriedad. Me estoy... Bueno, va. Venga, última pregunta. Ay, que lloro. Última pregunta es, describe tu lana ideal. Ay, espera, que en serio estoy llorando. Porque llevamos casi una hora. Pero esto es repetición, ¿no? Yo ya no sé. Pero describe la lana. Bueno, a lo mejor no existe. Grosor, calidad... Otra cosa que yo no sé lo suficiente para hablar. Grosor, vale. Para jerseys... Sí, también. Estoy cogiendo favoritos, depende del proyecto. Para jerseys he decidido que lo que más me mola a mí, a pesar de haber dicho de esto, del lace y todo esto, es grosor de K. Los que además acabo poniendo y todo. Grosor de K me parece perfecto para jerseys. Para chales fingering. Con un poco de caída. Estoy tejiendo ahora uno con una mezcla de seda que es... ¡Oh! Un sueño. Merino y seda junto. ¡Qué caída! ¡Qué chulo! Sí, cada cosa parece que va teniendo gorros. Prefiero Aran. Gorosor Aran o Burstead. ¿Qué más dejo? Nada, eso. En algún momento habrá que abrir ese melón, porque el otro día hice un vídeo y hablé de los grosores. Sí. Y hay un melón ahí para abrir. ¿Por qué? Porque los grosores... Precisamente ahora que he estado haciendo... He estado buscando patrones para los restos y tal. Y ayer estuve buscando patrones que creo que hoy ya está colgado en mi podcast para la gente que no tiene stash. para usar 200 metros de lana como máximo. ¡Ah! ¡Qué guay! Sí, porque alguien me dijo, ostras, vos estás tejiendo por tenéis stash, pero yo no tengo. Digo, va, vamos a buscar. Es verdad. Y realmente... Esport no, pero DK, Worstead. Y Aran, ahí hay un agujero negro... ¿De cambiar, o sea, poder usar una por otra? No, no, porque realmente no está bien definido. Entonces, yo qué sé, yo estaba estos días mirando, ¿no? Decía, ay, este... Ah, vale, este es un DK. Yo tengo lana DK, voy a mirar. 200 metros por 100 gramos. Digo, ya, pero eso para mí no es un DK. Eso para mí es un Worstead. Sí. Pero no. Después encuentras Worstead de... Es que depende de la composición de la lana. De hecho, tuve una conversación bastante interesante, que ahora ya no recuerdo muy bien. Conocí a Julie, la que... La que edita... No, no edita. Hace como el servicio... Como Customer Service, ¿cómo se dice eso? De Hoji, de los patrones de Hoji. Tú si tienes una duda y escribes a Hoji, la que te contestas Julie. Y la conocí en esa clase de bordado de lana que fui en Wild & Bully. Y ella me estaba diciendo que ella ya no busca... No busca por grosor. O sea, ella si ve un patrón que le gusta y quiere hacerlo y no precisamente con esa lana, mire la composición de la lana que recomienda la diseñadora y luego busca lana con esa composición. No mira tanto si el grosor... O sea, mira el grosor, DK, tal. Pero lo que tú dices, una DK puede ser desde... Depende de la lana. Esta que estaba usando yo, la de Faivaco, la que hice el jersey como el que tienes tú puesto. Es gordita, es DK, pero es gordita. Se podría sustituirla por una Worcester. Está poco definido, pero lo que ella explicaba es mirar si es cardada o peinada. Y la composición, si tiene alpaca o si tiene... Yo qué sé, porque eso al final, por ejemplo, si el jersey, me estoy explicando fatal, pero si el jersey original de la diseñadora tiene alpaca, tiene una cierta caída, que tú después lo sustituyes con otra lana que no tiene la misma composición y no te va a quedar, aunque el grosor sea el mismo. Entonces, ella miraba eso mucho más que... Sí, yo creo que hay muchas cosas, porque yo, por ejemplo, he empezado a mirar los... ¿Cómo le llaman? Las vueltas por inch. Rocks por inch. Rocks por inch. Porque me parece bastante más... Sí. Bueno, bastante más... Preciso. Sí. Que eso. Y después... Si tú tuvieras una regla... Uf, qué lío de lana tengo aquí. Pero si tienes una regla y mides una pulgada, que es dos centímetros y medio, y envuelves la lana en ese... ¿Cuántas vueltas puedes dar? ¿Cuántas te caben? Sin tirar mucho y eso. Sin apretar. Y eso, claro, una lana, aunque sea de K... La lana cardada pesa poco en comparación con la otra. Entonces, en 100 metros... En 100 gramos vas a tener más metros porque pesa poco. Entonces, es verdad que sí que el mirar... Y todas las lanas te lo pone en Ravelry. Sí. Y miro también mucho la aguja que han utilizado. Porque al final es... Bueno, pues esta... Para la lana que yo tengo, esta aguja me va a ir bien. Al final yo creo que todo es cuestión de práctica, ¿no? Que es lo que decías tú antes. Que ahora me empiezo a fijar en esto. Bueno, claro, es que... Sí, sí, sí. Que cada vez me he fijado en cosas que nunca me he fijado. Por ejemplo, yo siempre digo... No os fijéis en lo que dice la etiqueta de las lanas. De cuántos puntos por... Con qué agujas la muestra. Pero de hecho, la muestra sí te ayuda en ese caso. Te ayuda a saber, vale, con qué tipo de lana consigo yo... Puede que la lana sea de K. Pero tejida en la muestra me está... Dice que da menos puntos que una de K normal. Pues era porque es más... Como más hinchada, ocupa más o lo que sea. Tú decías de cardada y peinada. Y también el tema de la composición. No tanto por la caída y tal, sino por el peso. Porque al final... Si tienes... Pesa mucho más. La seda pesa más, pero no significa que sea la borda. Porque te acuerdas aquella lana que compramos en Beautiful Nittes? Que pesaba... O sea, eran solamente en 100 gramos, 350 metros o algo así. Y pensábamos, madre, es casi sport. Pero no, es fingering y es solamente que la seda pesa más. Entonces, en esos 100 gramos te caben menos metros de lana. El algodón que también pesa bastante... O sea, pesa más que la lana. Entonces, al final es una cuestión de densidad. Tanto por peso y volumen como por el aire que tiene atrapado. O sea, hay un montón de cosas. Por eso las vueltas por pulgada es lo que mide precisamente, ¿no? La densidad. O sea, cuántas vueltas te caben en esa... Sí. Entonces, eso lo estoy mirando mucho y la aguja. Porque... Y de hecho, el truco de la composición que te decía Julie, creo que también es súper bueno. Porque ahora, no sé si sabéis, pero estuve haciendo un jersey que es el Valdelia, que lo hice dos veces o tres veces. Lo empecé a tejer con una lana y me quedaba grande y no acababa de conseguir yo que quedara bien. Y al final, pues me he tenido que rendir a la evidencia de que la lana no era adecuada para ese proyecto. El proyecto necesita algo con caída. Y la lana que yo tengo no tiene caída. Y he escogido otro proyecto que le va genial porque lo que necesita es estructura y definición de puntos. Y esta lana, que es una lana de rosa panda, es perfecta para eso. Entonces, al final, es un poco de prueba de error que yo creo que es lo más frustrante cuando uno empieza. Sí. Y que a mí me pasa, por ejemplo, con la costura. Que ahora empiezo a ir un poco más suelta. Pero que cuando uno empieza y no sabe... Sí, sí, sí. Que telas van bien para cierta cosa. A mí eso, ni idea. No sabes qué material y entonces, pues es frustrante. Y yo creo que cuando... Es eso. Yo creo que por eso mucha gente, según está empezando, siempre me sorprende la gente que quiere tejer algo con exactamente la misma lana que la diseñadora, aunque tenga que comprarla en sabe Dios dónde. Pero yo creo que es eso. Es el no sabes, no tienes idea cómo sustituir la lana. Y al final vas por lo... Vale, si me están diciendo esta, pues... Pero bueno, da cosas interesantes el probar. Es algo que, vamos, que no es algo que puedas aprender. Que según vas cogiendo experiencia, a lo mejor vas... O sea, yo llevo años ya tejiendo y solamente ahora estoy pensando más en la composición de las lanas que uso. Hasta ahora lo que miraba era, es suave, me gusta el color, venga. Y ya está. No miraba nada más, bueno, grosor, obviamente. Sí, pero que no hay fórmula mágica. No. Uno se pasa la vida pensando, seguro que hay una fórmula mágica y me la están escondiendo, ¿no? La fórmula mágica es meter la pata muchas veces y compartirlo. Yo creo que es meter la pata y compartirlo hasta que alguien te escribe un mensaje y te dice, oye, es que a lo mejor quizá tendrías que pensar y dices, ah, pues ahí le has dado. Sí, yo sé. ¿Tú contestaste la pregunta? ¿Qué tipo de lana? No, pero, a ver, grosor yo creo que de K también. Bueno, de K, para tejer con un 4. Sí. Cualquier lana que sea como para tejer con un 4, 4 y medio, yo creo que es... Una mezcla de queda bien, no es nada demasiado gordo y abriga los suficientes en ser súper gordo y con un 4 se teje relativamente rápido. No, un jersey con un 3 y medio, ya es... Estoy tejiendo con el 2,75, el de los gatos, y me quiero morir. No, no podría. Y tú que ese jersey es guapo, ¿eh? Si quieres hacérmelo. Igual cuando termine el mío me lo planteo. Ya te diré. Voy a mirar cuánto tiempo llevamos. ¡Uh! Hay ocho minutos ya, tía. Pues ya, ya está. ¿Lo dejamos? Perfecto. Sí, yo tengo que ir a trabajar. Y café, 10,50. Me estoy muriendo. Estoy aquí. Bueno, vale, venga, pues lo dejamos. Y nada, miramos a ver si podemos la semana que viene. Venga. Yo ahora mismo no tengo mucha vida social, en absoluto. No tengo. Perdona, ¿no tienes el tal a estallar de zooms? No te dice la gente que... Vamos a hacer un zoom. 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 Es verdad. No, pero no, yo no, 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 no. Con la familia ya, ya, vamos, estoy hablando con mis padres más que nunca y con mi hermana. Que sé que hay gente... A ver, yo estoy acostumbrada a tenerlos lejos y no verlos muy a menudo. Para la gente que está acostumbrada a verlos todas las semanas o cada poco, sobre todo en una situación así, cuando quieres estar cerca de ellos, debe ser duro. Pero sí, estoy hablando más con ellos que nunca. Bueno, pues cuídate, cuidaros todos. Espero que todo sea igual, si no mejor, la semana que viene. Y nos vemos. Venga. Chao.